Subtitulado por el canal Inauguramos los Maipures. Por fin. Es la primera vez que alguien hace este tipo de actividad por este lugar, ¿verdad? Por primera vez que la hacemos con este tipo de balsas y en estos raudales. Bueno, me encuentro en el elemento de combate fluvial miliano 40-8 de la Armada Nacional. Estábamos de vuelta en las aguas protegidas del Tupar. Ahí la Armada Nacional hace todo tipo de operativos de control. Ese día yo me encontraba en uno de ellos. Pero, bueno, ciudad, tenemos hojas de la infantería de marina. Les quiero recordar que están pescando en una zona prohibida. Necesito banano. Vamos a buscar zapote entonces. Tres mil. Bueno, ¿sí me está dando el precio qué? Ah, ¿sí me va a hacer una rebajita o no? Yo me está dando pues por la cabeza acá, mi turista, y vea. ¿Y a cómo es? Veinte mil. Bien, exacto. Listo, necesito cinco mil. Mira, ya se me está acabando la plata y todavía me faltan cosas. ¿A cómo me vas a dejar esto? Yo creo que con dos mil es suficiente. ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! Esto fue con caída y todo, ¿eh? Casi me doy de cabeza al agua y todo por un coco. Estoy en la sede de Parques Nacionales ubicado en Mulatus Nariño, una de las varias poblaciones que están dentro del Parque Sankyanka. He venido aquí en busca de alguna respuesta sobre este sitio y sobre su gente. Los manglares en esta zona del Pacífico Colombiano son de los mejor conservados. Eso lo sabemos por el tamaño. El ecosistema de manglar tiene un papel fundamental en lo que es la dinámica ecológica y en la vida misma de todo lo que es la región del Pacífico. En Puerto Carreño, por primera vez, un decomiso de un jaguar bebé para su liberación. Las imágenes que están viendo fueron tomadas por la policía de Puerto Carreño. La gente que estaba allí llevaba toda la tarde intentando sacar a Sara de esa jaula. Ahora, paradójicamente, tenían que luchar contra ella misma para poder salvarla. Estamos yendo detrás del carro de la policía en donde está el jaguar. Vamos a ver en qué termina esta historia. Esta es una de las cosas que solo pasan aquí en Sankyanka. Aproximadamente a unos 300 metros de la sede de Parques está este astillero, donde trabaja una de las legendarias comunidades de la zona, los llamados culimochos. La tradición de nosotros creo que viene demasiado atrás. Yo no le puedo decir realmente cómo ha surgido, porque poco sé la historia de mi antepasado. Los culimochos vendrían siendo personas de piel demasiado blanca y ojos claros. Según la historia que cuentan las personas de más edad, ellos posiblemente son descendientes de españoles. No, el hombre, ¿cómo le...? ¿Sí o qué? Si es joven, vea. ¿Y entonces? Si él tiene buena... Uno los ve como un muy buen ánimo, un muy buena disposición trabajando en un grupo. Es una experiencia muy bonita. Estar aquí como al lado de este barco que es imponente, es como estar metido en una película. Mira, Javiera, cuéntenos de los orígenes aquí de la comunidad de ustedes, de la comunidad blanca. Todas mis familias eran blancas, de ojo, del pelo amarillo, blanco, cuerpos españoles. La yona es la máxima representación del guayú porque eso está presente en cada una de nuestras tradiciones. La yona nació desde la época de Piachi. Piachi es el curandero. Cuando él está curando al enfermo, el espíritu del más allá, o del Piachi, le dice, es hora de hacer una yona. Entonces, está presente en cada una de nuestras tradiciones. Es la primera vez, escuchen todo, que una principiante le está dando clase a la que sabe lo que son. Que va, que va. La pesca es una de las actividades principales para varias comunidades aquí de la zona que viven en el Parque Zanquianga. Voy a averiguar no sólo cómo se gana la vida a los pescadores, sino cómo se han convencido de cambios que parecen pequeños, pero son muy, muy significativos. ¿Cómo es entonces la movida? Los anzuelos que están ustedes lanzando ahora, ¿qué tipo de anzuelo es? Tenemos los dos anzuelos. ¿Van qué, intercalados? Sí, van intercalados. Un circular, uno de la prueba. ¿El movimiento es fuerte, no? Estoy como mareado. ¿Por qué? A ver, me lleno de valor. Y a pesar del mareo, les ayudo acá. Ya. La pesca día a día se está agotando. Cuando comencé que hace poco uno cogía mucho más camarón y de cualquier otra producción. Entonces eso es como una prueba o un síntoma de que le estamos dando un mal manejo a nuestros recursos. En la Guajira no se puede hablar de sal sin hablar de los guayú. Desde tiempos inmemoriales han tenido una historia en conjunto que continúa en sitios como este. Las salinas de Managua. ¿Qué es lo que me vas a poner a hacer? Bueno, vamos a trabajar, vamos a picar la sal, vamos a romper la sal, vamos a cargar la sal. ¿Y te vas a reír de mí? ¿Por qué? Gusto. No. Bueno, acabamos de llegar al mangle donde las concheras o las piangüeras sacan las piangüas. La piangua como tal es un bivalvo, es un molusco que se encuentra en las raíces del manglar y por cierto es muy sabrosa. Hay que meter la mano a la raíz lentamente para que no nos vaya a picar el pijestapo. ¿Y traspasa el guante? Sí, traspasa el guante, claro que sí. ¿Y yo qué voy a hacer sin guante? Pues ahí le tocó, meter la mano a la raíz. Nosotros salimos a recortar piangua todos los días, en un horario de 8 a 4 de tarde, a veces de 8 a 6. ¿La tocaste allí? Sí, creo que sí. Sáquela. Ya la sacó, mire. Mírala aquí. ¡Ah! Casi en tu una. ¡Epa! Sí, sí. Vale. La piangua la importancia que tiene para nosotros es porque somos de una baja comunidad, entonces nos ayuda como a recolectar el dinero para nuestras necesidades y también pues porque nos sentimos bien haciéndolo. Anteriormente una piangüera era como lo último que podía existir por acá. Cuando se hace el proceso y se empiezan a hacer esos intercambios de experiencia entre la tumaqueña, la salondeña, con la mujer que vive acá en Iscuande, en el Charco, y se dan cuenta que el piangüeo como tal es una actividad común y corriente y empiezan ellas a ser tan importante en sus comunidades. Cuando una piangüera va donde un alcalde, saben que ellas van por una necesidad colectiva y se sienten ser importantes en la sociedad. Bueno, después de un extenuante día de trabajo, ya nos vamos aquí en Senada y no me queda más que, no sé, que decir que siento una profunda admiración por el trabajo tan importante que hace esta gente, está admirable. Este capítulo me permitió conocer dos caras de la tradición, una la que preserva las costumbres de una comunidad como el aguayú y otra la que defiende el sacrificio de las tortugas marinas. Si alguna de estas es censurable o aceptable, eso se lo dejo a ustedes. Esto fue Instinto de Conservación desde el Santuario de Fauna y Flora de los Flamencos. Cerca de 10.000 personas viven dentro del Parque Sankyanga, creando una relación inevitable entre su gente y los recursos que deben ser protegidos. En algunos lugares hace falta mucho en el manejo de residuos, tanto a nivel de su gente como de infraestructura. En otros, sentí un cambio muy positivo, gracias a que toda esta maravillosa gente ha dejado fluir su instinto de conservación. Gracias. 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 Gracias.